El te ha enseñado que, aunque haya problemas, la vida es bella. A veces te regaña y sientes que no te entiende, pero siempre está ahí cuando te sientes perdido. Aunque vienen de diferentes generaciones, sabes que puedes pedirle un consejo y tus éxitos los sentirá tan bien como suyos. Porque los papás son increíbles. Estilos de padres hay tantos como películas y series. A veces son chavados a la antigua, a veces deportivos, intelectuales o positivos. Para celebrar el Día del Padre quisimos compartir algunas de las figuras paternas más recordadas y queridas del cine. ¿Reconocen alguno? Elijan los que más les gusten y compartan una tarde especial viendo estas inolvidables películas. El primer papá de nuestra lista es Guido. De la vida es bella, un padre que incluso en los momentos más difíciles te enseña a ver la vida como un juego. Un padre que le pinta a su hijo una realidad en sueño, en el escenario menos ensoñador. En un campo de concentración nazi, donde utilizar el humor y la imaginación para proteger a su hijo de los horrores de ser prisioneros en pleno holocausto, brindaron un triunfo con amor. Continuamos con uno de los padres más reconocidos a nivel mundial. Él es Mufasa en El Rey León. Es uno de los mejores padres en el mundo y en la historia del cine animado. El Rey León es una joya cinematográfica que sin duda alguna seguirá trascendiendo. Mufasa se despierta temprano solamente para jugar con Simba. Le explica cómo funciona el mundo con toda la paciencia posible. Siempre transmite disciplina de forma honesta y leal. Ahora el turno es para un papá increíble, Bob Parr. En Los Increíbles, la lucha por la supervivencia y bienestar de su familia se hace presente. La inmadurez en ocasiones de Parr o Mr. Increíble no es algo raro. La nostalgia por los viejos tiempos es algo natural. Sin duda, uno de los padres del cine más sencillos con sus aciertos y errores. Seguimos con uno de los papeles más memorables del fallecido Robin Williams, Daniel Hillard, en Señora Doe Fire, papá de por vida. Donde este hace lo imposible para estar con sus hijos. Después de la separación con su mujer, llega hasta el punto de convertirse en la señora Doe Fire. Este padre demuestra que la vergüenza y la locura se dejan de lado siempre y cuando haya una justificación honesta, sobre todo si la razón que hay está relacionada con los hijos. Y terminamos con Chris Garner, de la película En busca de la felicidad. La historia gira en torno a una familia que queda en la banca rota por una inversión mal hecha. Como resultado del fracaso, la madre abandona la familia y se muda a New York. Chris hace todo lo posible por tranquilizar a su hijo, animarlo y hacerle ver que el mundo tiene adversidades. Pero él no tiene por qué sufrir. Una de las relaciones de padre e hijo que más ha marcado la historia del cine.